Música 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 Para que vean que yo, le enseño a bailar el sol Ay, y como dice el coro muchacho, la vida vivo Oye, como dice el coro, dice el coro yo le doy Oye, como dice, si se pone yo le doy Ay, que si se pone Ay, yo sí, el coro de ti Ay, que si se pone